La música no me canta, pero me encuentro vacío ¿Recuerdas aquella noche la que vaya de turmo? Mira la calle Nosotros todos juntos Hoy no queda casi nada de los de antes Y los que hay, han cambiado, han cambiado ¿Alguien tiene el foro de Pagolos de Cristian? ¿Mi cosa? ¡Carajo mi coso! Bueno pues ya me despido ¿Carajo ya acabas de estar rápido? Aprende que volar y contestar Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues ya la chica lo dicho Hasta pronto si nos vemos Explique con mis canciones Y tú sigue con tus sueños ¿Recuerdas aquella noche la cabaña de turmo? ¿Qué nos hacíamos antes todos juntos? Hoy no queda casi nada de los de antes Y los que hay, han cambiado, han cambiado Maldito, ¿por qué lo hiciste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!